¿Qué tal amigos? Nuevamente con el gusto de saludarlos. Bienvenidos a una emisión más de Línea Financiera de Cambio de Michoacán. Yo soy Santiago Galicia Rojón. Tengo el gusto de presentarles hoy al licenciado José Antonio Garrido Mejía. Él ya ha venido. Nos ha hecho favor de compartir aquí sus experiencias, opiniones, conocimiento como economista. Él ha sido presidente de la Cámara de Comercio, de Morelia, de Coparmex, de los distribuidores de automóviles del estado de Michoacán. En fin, de una serie de agrupaciones empresariales. Y bueno, pues hoy como economista, empresario, pues lo tenemos nuevamente en Línea Financiera. Bienvenido, licenciado José Antonio Garrido. Gracias Santiago por la invitación. Con mucho gusto. Estamos aquí para comentar algunas cuestiones económicas. Muy bien, le agradecemos mucho. Y bueno, pues creo que todos los mexicanos tenemos algunas dudas, inquietudes y no solamente eso, sino que lo estamos sufriendo en el bolsillo. A la hora de gastar, pues ya no nos rinde el dinero. El dólar, pues ya nos cuesta, o sea, pues ha subido bastante, ¿verdad? Digo en términos coloquiales. Claro. Y aparte las tasas de interés también son otro factor que influyen, los precios, los precios del petróleo, o sea, son muchos elementos que se conjuntan, unos externos, otros internos, pero lo cierto es que la economía o la microeconomía, pues sí, la sentimos, pues bastante deteriorada. ¿Cuál es su percepción? Bueno, curiosamente, bueno, el día de ayer se presentó el tercer informe de gobierno del Ejecutivo ante el Congreso. Y bueno, ahí está un poco el panorama del gobierno y la situación económica que vive el país. El día de hoy se dará un mensaje a la nación en donde el presidente hará un balance de su gobierno y obviamente la parte económica es fundamental. La parte económica sí estamos en una situación difícil de volatilidad, de incertidumbre, no sólo por el tipo de cambio, que el tipo de cambio, pues de hace unos meses llegó a estar alrededor de los 12.50, 12.60 y ahora está por encima de los 17, 20, 30, en fin, y con gran volatilidad e incertidumbre. Adicionalmente a esto, pero a esto a qué se debe, porque mucho se habla de la cuestión internacional y demás, pero también hay algunos aspectos internos. En primer lugar, bueno, tenemos un mercado, entre comillas, libre, con algunas intervenciones, pero como todo mercado es la oferta y la demanda. O sea, hay una demanda de dólares que hace que el precio suba del dólar. Que a pesar de que en Estados Unidos la tasa de interés es muy baja, que por cierto, la Reserva Federal, mucho se ha hablado y tal vez se incremente y con ello tendrá un efecto en las tasas de interés en México. Eso sí, estamos mercados muy relacionados. Pero a ver, ¿por qué el dólar sube? Porque hay una oferta de dólares y una demanda de dólares. Si tenemos una libre flotación con algunas intervenciones del Banco Central, pero que es necesario, pues tener cierto equilibrio en el mercado cambiario. Ahora, el Banco Central tiene una política de intervención que ha sido muy conservadora al principio, metiendo pocos, interviniendo solamente con algunas fluctuaciones, pero recientemente hubo intervenciones de 400 millones de dólares diarios. Y esto implica que el mercado, que hay una fuga de capitales, aunque es una palabra incorrecta decirla, pero que hubo demanda de dólares. ¿De quiénes? Pues también de instituciones financieras, bancarias, de planta o de especuladores también. Sí, también. Entonces, pero es una oferta y demanda, ¿no? Que esto, muchas cuestiones que si China, que si Grecia, sí influyen, pero en realidad alguien compra dólares y eso hace que el mercado suba. El Banco Central, al vender los dólares que compró muy baratos, tiene utilidades muy importantes. Ahora, tenemos todavía reservas, se habla que en estos meses el banco intervino con alrededor de 10 mil millones de dólares, pero tenía 193 mil millones y además tenemos una línea de crédito con el Fondo Monetario, de tal manera que tenemos fichas para intervenir en el mercado. Ahora, por otro lado, se habla que hay que subir las tasas de interés. Yo creo que eso implicaría mayor inflación, porque al final el incremento de dólares, muchos de nuestros consumos, pues tienen algún costo en dólares, se compran en el extranjero. Entonces, sí puede tener un efecto inflacionario, no inmediato, pero sí a mediano plazo. Y también en las expectativas de la inflación, todos nos ajustamos a la inflación. Esto es por una parte, hay volatilidad, incertidumbre, pero yo creo que hay que hablar de las cosas por su nombre, ¿no? Porque todo la achacamos al escenario internacional y que estamos haciendo las cosas muy bien. Y yo creo que el Banco Central ha tenido intervenciones a principio conservadoras, ahora más importante, de manera más importante. Y esto, pues mantiene todavía el dólar alrededor de los 17. Tal vez a mediano o largo plazo hay la expectativa que pueda bajar, pero por lo pronto, pues el dólar sigue a niveles altos con gran incertidumbre. Y esto puede generar expectativas de que mucha gente compre dólares, que sería un error para la economía. Ahora, en Estados Unidos, también les puede afectar negativamente el alza del dólar a nivel mundial, porque su productividad se puede ver menguada. ¿Por qué? Porque se vean más atractivos los productos que ellos importan del mundo. Ahora, adicionalmente mencionaste lo del petróleo. Efectivamente, el petróleo, pues ha caído y los ingresos del petróleo, pues afectan al gasto público. Pero también lo que es importante señalar es que la deuda pública del gobierno ha crecido en los últimos años. En 2007 teníamos, respecto al Producto Interno Bruto, un 37% era el monto de la deuda pública del gobierno. Actualmente ya llega al 50% del Producto Interno Bruto. Eso significa que la producción de bienes y servicios que genera la economía en un año, el 50% lo debe el gobierno, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Eso es un foco, pues sí, amarillo, bien poniéndose rojo. Y eso también afecta el riesgo de país y las expectativas de inversionistas. Ahora, muchas de las, de los flujos de inversión hacia México, pues era, la expectativa del gobierno era con las reformas energéticas que pudiera atraer inversionistas. Y esto no se ha dado por diferentes circunstancias, porque el precio de petróleo está bajo, porque las licitaciones no han sido tan afortunadas en cuanto a participación y en cuanto a riesgo. Entonces, ha fallado algo de la estrategia del gobierno. Yo creo que en este, en estos próximos años el gobierno tiene que ser muy eficiente, pero no sólo en la parte de impuestos, sino también en la parte de gasto público, que mucho se habla de la parte impositiva, pero no de la honestidad, transparencia, eficiencia del gasto público. Yo creo que sí tiene, se habla mucho del presupuesto base cero, pero yo todavía no veo claro cómo va a ser el próximo año. Y esto puede también bajar las expectativas de crecimiento, que para este año, pues estimaban del 3 y ahora se habla del 2.3 o del 1.7. O sea, realmente para un país que requiere crecer arriba del 5%, la tasa de crecimiento es muy pobre, realmente es muy escasa y esto implica, pues más pobreza, más crisis económica para muchas familias, porque nuestro país requiere crecer y requiere empleos mejor remunerados y esto no se está dando en la economía. Yo creo que sí se requiere una reingeniería del gobierno, pero también hablar con el sector productivo, yo creo que es importante parar especulaciones del dólar y también reinvertir. Hace falta un estímulo a las reinversiones en el país, hay sectores muy importantes como el automotriz, que sí vienen las inversiones extranjeras directas a generar empleo, desgraciadamente muchos se van a Guanajuato, a Nuevo León, o al Estado de México, o a, en fin, a diferentes estados, si no vienen a Michoacán, que ojalá pudiéramos atraer por lo menos proveeduría de las plantas automotrices. Esto es un, tiene que haber una estrategia de los nuevos gobiernos del gobierno estatal, para atraer más inversiones extranjeras directas. Hace como poco más de 15 días me llamó la atención una declaración del presidente Enrique Peña Nieto, el día del, que corrió, el día de lo de los calcetines al revés. Ese día dijo que hay sectores molestos por lo del dólar, ¿verdad? O sea, ¿cómo no vamos a estar molestos? Y lo que implica es que vamos a, todo nos va a costar más, desde luego, ¿no? Se me hizo una declaración muy superficial, no tomar en cuenta la realidad de millones de familias. Y la otra es que, bueno, pues van a poder venir más turistas, pero, sí, cierto, a lo mejor van a venir más, pero no es por lo que hayamos hecho, ni por sus políticas, sino porque estamos convertidos en un basurero económico, pues cualquiera puede venir aquí a gastar su dinero con más, mayor rendimiento. Es como colocar en un canasto las ofertas. Eso me pareció. No sé, ¿qué opina usted de esas dos declaraciones que se me hicieron superficiales? Yo creo que con la devaluación del peso, sí es un estímulo a los sectores exportadores, esos van a tener más ingresos. Lo del turismo es muy relativo porque muchas cadenas hoteleras se pagan en Estados Unidos, si se queda el dinero en Estados Unidos, ni siquiera viene aquí, sí generan el empleo, pues de los servicios, de los hoteles y demás, pero eso es muy relativo. Por otro lado, también los flujos migratorios, pues generan un mayor ingreso para las familias a quienes se les envía dinero, pero en general la población, o sea, el hecho de que se evalúe el peso, pues implica que ante la moneda, que en primer lugar que va a haber un incremento de costos de algunos productos y luego esto genera expectativas de aumento de inflación. No solo la inflación viene por el incremento de costos de los insumos que se importan, que son muchos, sino también por las expectativas que eso genera en el resto de la economía. No es inmediato, pero sí se está dando. A lo mejor en la canasta que mide el Banco Central no se da en primera instancia, pero si ven en la canasta de las familias y lo que eso implica, pues sí, se está dando un aumento de precios. No desorbitado, pero sí se está dando y además, pues esto genera una deficiencia de la economía. Yo creo que tenemos muchas reservas. En fin, mucho se ha hablado de la macroeconomía, pero esto también es debilidad. Tenemos una deuda pública grande, tenemos una devaluación, tenemos un poco crecimiento, que eso es muy preocupante, el escaso crecimiento de la economía. Esto genera pobreza y no genera todos los empleos bien remunerados, porque mucho se habla de la generación de empleos, pero es muy relativo. Son algunos empleos temporales en ciertos sectores y no se está generando todas las expectativas que el gobierno prometió al inicio del año. Hemos tenido tres años de crecimientos muy bajos, incluyendo este. Y la idea es crecer, pues llegar a crecer al 5%, sino cada día hay más pobreza, más inseguridad y es un círculo vicioso que hay que romper. Y lo peor que con la pobreza, pues sí, la inseguridad, la inestabilidad social, el descontento, y bueno, pues una serie de problemas. Y bueno, dentro de todo este entorno tan complejo nacional, estamos en Michoacán. Pues sí. Michoacán que también es otro, bueno, pues es uno de los estados con mayores problemas financieros, inseguridad, de muchas cosas. Entonces, en menos de un mes tendremos cambio de gobierno. ¿Qué se esperaría que hiciera el nuevo gobernador Silvano Abreoles? Porque, bueno, llevamos 13 años, 13 años, casi década y media, desde casi todo el ciclo, con una generación perdida de niños y jóvenes, porque hemos arruinado su presente y su futuro. Además, con tantas cosas que hemos vivido negativas, entonces, ¿qué se necesitaría para, pues ahora sí que propiciar el verdadero desarrollo de Michoacán? Se necesitaría un gran consenso de, no sólo de la clase política, en donde tendría que reflejar una gran madurez, sino también del sector empresarial y productivo y del sector social. Yo creo que en Michoacán hemos tenido series de gobiernos hasta de cuatro años y el anterior fue un verdadero caos, con cambios en tres ocasiones, tuvimos tres gobernadores y un virrey, y eso implicó un desorden, no sólo en las finanzas, sino en toda la actividad económica del Estado. Ya hablar del potencial de Michoacán, todo mundo hablamos, pero no hemos logrado consolidar esto en bienestar social. Todavía Michoacán es un Estado que exporta mano de obra hacia Estados Unidos, en fin, y no generamos los empleos que se requieren, no generamos el bienestar para la población, y eso es un gran reto para la clase política y para el sector empresarial del Estado. Vemos cómo en Estados vecinos como Guanajuato, pues hay crecimiento, hay progreso, hay bienestar, Jalisco, Estado de México, y aquí nos estamos rezagando. Falta traer inversión extranjera, tenemos un polo de desarrollo en el puerto de las Arocarras, tenemos el oro verde en Uruapan y en las zonas del aguacate, tenemos muchas frutas, pero nos hace falta un desarrollo más sostenible para el Estado de Michoacán, y esto es, siempre hay la esperanza con los cambios de gobierno. El día de ayer, pues cambiaron los presidentes municipales, hay nuevos equipos, nuevas expectativas. En unas semanas más habrá cambio del Ejecutivo Estatal. Y esto genera esperanza, expectativas, pero la clase política tiene que tener la madurez para plantear, necesitamos ayuda del gobierno federal, pero además necesitamos una visión de la clase política en donde con eficiencia y honestidad se dé un planteamiento integral, no sólo para X municipios, sino para todo el Estado de Michoacán, pero que pueda haber esa comunicación y esa planeación estratégica que nos permita, en primer lugar, maximizar los ingresos, que son muy pocos, lograr estabilidad en las finanzas y también lograr un equilibrio y más apoyos del gobierno federal y con imaginación y creatividad, ver qué nuevos ingresos se pueden obtener de los gobiernos y en qué se puede invertir, no en todo, que no existan despilfarros o deshonestidades o corrupción, sino que los ingresos que existan, pues se canalicen bien en obras no sólo de infraestructura, el gobierno tiene que generar el ambiente adecuado para que vengan inversiones extranjeras, nacionales y locales, que se le dé prioridad a las locales, pero que haya coinversiones con las nacionales y que haya también atracción de las extranjeras. El presidente de la República en pocos viajes invita a gobernadores o empresarios michoacanos a traer inversiones hacia el Estado. Por ejemplo, Fox hizo una labor para el Estado de Guanajuato impresionante. Felipe Calderón nos falló, no trajo el bienestar para su Estado, pero independientemente de eso, ahora con los nuevos gobiernos, pues debemos exigir al Ejecutivo y al gobierno federal más apoyos a Michoacán. Michoacán debe dejar la inseguridad, pero la debe dejar con una generación de empleos y con unas expectativas de progreso y para ello se requiere unidad, pero no como una palabra hueca, sino realmente poner los intereses del Estado y de los diferentes municipios en una estrategia conjunta de desarrollo de mediano y largo plazo para el Estado y para los diversos municipios. Es absurdo que se deba dinero del gobierno estatal a diferentes empresas o diferentes sectores y en cambio uno sí tiene que pagar los impuestos y si no, pues hay problemas inmediatos. Yo creo que el gobierno debe dar el ejemplo de cumplir con sus compromisos y este gobierno, el que está dejando el gobernador actual, pues deja todavía una deuda y no es de que, pues es lo que pudimos hacer. Yo creo que hay que exigir al gobierno que cumpla, así como él nos exija pagar los impuestos, en fin, y todo el seguro social y demás, pues también ellos deben de cumplir lo que dijeron. No es absurdo que haya licitaciones actuales cuando deben dinero, pues deben de parar eso. O sea, debe haber una estrategia de disciplina del gasto público del gobierno. Debe haber un presupuesto base cero para el próximo gobierno y una estrategia conjunta de todos los sectores que nos podamos unir en un plan estratégico en donde podamos generar empleos productivos remunerados y atraer inversión extranjera directa. Y ojalá se trabaje con honestidad, con compromiso, con responsabilidad, con total transparencia y austeridad también. También, Apoio. Porque, bueno, por una parte tenemos gastos excesivos y por la otra... Viajes al extranjero. Viajes al extranjero. Más que a... Asesores. Ni siquiera han visitado. Las personas que le hablan en el oído ahí al secretario y un montón de personas que ganan 60, 80 mil, 90 mil, 100 mil pesos al mes. Y académicos, además. Entraron muchos académicos que no sirven para nada, con todo respeto, pero pues para engordar. Ojalá Michoacán tenga un mejor gobierno. Eso yo creo que nos merecemos y la expectativa de los Michoacán. Bueno, nos quedan un par de minutos nada más. No sé si tengan algún mensaje final o... Bueno, yo creo que también el sector empresarial de Michoacán pues debemos de estar conscientes de las necesidades de reinversiones y establecer con el gobierno estrategias conjuntas para motivar la inversión local en primer lugar y ser portadores de mensajes para que puedan volver las inversiones a Michoacán y tener seguridad, tener una expectativa de progreso y pues de la gran potencial económico que tiene el Estado y de las bellezas naturales que tenemos y que esto pueda redundar en bienestar para todos los michoacanos. Muy bien, pues por bien de todos hay que sumar, conjuntar esfuerzos, ¿verdad? Pues le agradecemos como siempre el licenciado, el licenciado José Antonio Garribo Mejía, economista y quien fue el líder empresarial de varias agrupaciones muy importantes aquí en el Estado. Muchas gracias, siempre su opinión es muy valiosa. Gracias, Santiago, por la invitación. Y aquí en su casa. Gracias. Y bueno, pues amigos, hasta la próxima. Se despide de ustedes, Santiago García Rojón. Gracias.